¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Pueden dar cuenta en el título, el día de hoy les tengo una reseña que es de la paleta de Luis Torres. En colaboración con Beauty Creations. Y si quieren saber cómo estuve realizando este look de maquillaje, pues sigan viendo. Una cosa que les quiero aclarar es que primero me van a estar viendo, o sea, soy la del futuro. Porque se me había olvidado grabar esta intro. Entonces, bueno, solamente les quería aclarar eso. Y ahora sí los dejo con la reseña. Vamos a comenzar y les quiero mostrar que así es como viene la paleta. Y viene de esta manera con su cartón, que es diferente a lo que es la paleta de maquillaje. Aquí en esta parte viene lo que es el logo de lo que es su salón. Y así es como lo tiene. Y en la parte de aquí dice Luis Torres Beauty por Beauty Creations. Y en la parte de aquí abajo viene el nombre de la paleta, que es Artists Shadow Palette. Disculpen mi inglés, pero yo no sé pronunciarlo. Bueno, así es como viene la parte de enfrente. Y en la parte de atrás pues viene la marca, el nombre. Y aquí viene el sello de autenticidad, pero se dice así, el sello de que es original. Aquí viene la firma de Luis Torres y pues aquí el código de barras. Y en la parte de aquí abajo pues viene que es libre de crueldad animal, que expira en 24 meses cuando ya se abre. Abre, pues vienen las redes sociales de Beauty Creations y de Luis Torres. En la parte ya de la paleta viene así de esta manera que es este cartón. Pero lo que viene siendo el mismo sello y las letras vienen como más en relieve. En letras doraditas. Este, y en la parte de atrás también viene la firma y la marca. Y pues aquí abajito las redes sociales de Luis Torres y de la marca de Beauty Creations. Dice que es distribuido por Beauty Creations en Los Ángeles, California. Y bueno, acá también en la parte de abajo viene lo que es el nombre de la paleta. Y al abrirla viene de esta manera. Viene con su espejo, que el espejo viene de esta manera. O sea, viene de muy buen tamaño. Trae su protector. Y acá arriba viene la marca Beauty Creations. Y aquí abajito dice Luis Torres Beauty. En esta parte de aquí, no quiero darles el charolazo. Trae su protector. Esta paleta cuenta con 20 sombras. Y cada sombra viene con su nombre. Entonces voy a estar diciéndole los nombres. Y ahorita vamos a pasar a los swatches que ustedes ya van a estar viendo aquí en la pantalla. El primero de aquí dice que se llama Torres Torres. Este de acá dice que se llama Blissett. Disculpen mi pronunciación, pero creo que sí es así. El tercero es Oaxaca. El otro es Under My Skin. Ay, siento que lo estoy pronunciando súper mal, pero discúlpenme. El cuarto es... No, el quinto es Chimal. El siguiente es Barcelona. El otro es Beauty and Details. Great Beautiful, Elsa, Horses Girl, Leopoldos, Sandra, Caterial. Creo que esta palabra es como brasileña, unstoppable. Había una que yo creo que... Yo me acuerdo que había dicho que era brasileña, pero no estoy segura si es esa. Make Up Your World, 1989, que es su año de nacimiento, me parece. Steamed Start, Fade 16, Bali y Vardao. Babado. Babado. Ay, disculpen mi presentación, pero bueno. No, creo que Bali es la que es este de Forana. La cantante que es brasileña. Bueno, aquí le pusieron cinta para que, pues, no se dañara el plástico. Es la primera vez que la voy a abrir. Y está preciosa esta paleta. Vean nada más qué empaque tan precioso. Viene así, de cartón. Y, pues, el diseño es el mismo que el de acá atrás, todo el diseño. Están preciosísimas. Me encanta esta paleta, se los juro. Esta paleta tuvo un costo de 550 pesos. Yo la estuve comprando en una tienda de aquí donde yo vivo, que es este local. Entonces me parece súper buen precio porque, pues, ya estaba agotada en otros lados, en la página de Beauty Creations. Y aparte, pues, me va a salir un poquito más cara por el envío. Los voy a estar dejando con los swatches. Y ahorita ya voy a regresar con un ojo hecho para, ya ahora sí, mostrarles, pues, el look que voy a estar realizando con esta paleta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ustedes déjanme en los comentarios si quieren que les realice más looks con esta paleta, pero yo creo que sí. O si no, por mi página de Facebook les voy a estar haciendo transmisiones y utilizando esta paleta porque la verdad tiene una gran variedad de tonos que puedes hacer bastantes looks. Entonces yo quise pues realizar este tipo de look, no sé, fue lo que me salió. Y entonces vamos a comenzar. El primer tono que estuve utilizando fue este que es el Oaxaca. Oigan, qué pigmentación tan preciosa tienen estas sombras. Y qué preciosas, están hermosas, se los juro. Entonces vamos a comenzar con Oaxaca y lo voy a estar colocando aquí en la parte de la cuenca. Yo ya estuve aplicando lo que es este, puse base, entonces ya corregí mi ceja, según yo la hice tipo orgánica, que estoy practicando este tipo de ceja. Y vean, a pesar de que es un tono clarito, sí se nota. Y la verdad está preciosísima, la pigmentación es muy bonita, o sea, están súper, como que son muy fáciles de difuminar. Son un poquito polvosas porque yo veo aquí como que hay un poquito, pero no es exagerado. Entonces es un, siento que la fórmula de esta paleta es diferente. La última paleta que yo tengo de esta marca es la de Jasmine, y siento que su fórmula mejoró mucho. Y entonces esta fórmula de aquí, de esta de Luis Torres, yo ya había escuchado que, o sea, de por sí, las paletas de Beauty Creation mejoraron su fórmula. Esta, o sea, se lleva de todas. Ahora voy a estar pasando con esta que es el que trae el loguito de Luis Torres. Oigan, y para quien no lo conoce, pues Luis Torres es un maquillista profesional. Y él hace este contenido en las redes sociales. Tiene también su canal de YouTube, por si no lo conocen. Este, y pues maquilla a grandes celebridades. Y pues es más reconocido por, este, sus trabajos que hace de cejas. Que hace eso de pelito por pelito, el microblading, creo que se llama. Este, y entonces sí, sí, es muy reconocido por eso. Y pues tiene su salón en Guadalajara. Y pues hice esta colaboración con Beauty Creation. Y tiene una colección, o sea, era una colección. Era la paleta, este, una paleteta de contorno, rubor, iluminadores. Y este, dos sets de labiales con, este, su gloss. Y otro lápiz. Los cuetes. Ahora voy a estar pasando a colocar este, este tono que es, este, Chimal. Y, y creo que ya es todo. Pero, pues yo, yo solamente compré lo que es la paleta. Porque, este, era lo que más, más me llamaba la atención. Un set de gloss, que es el que traía como, como un gloss, este, como oliguita. Ese me gustó muchísimo, pero creo que aquí no trajeron esos. Nada más trajeron la, que es la paleta. Y, y la de iluminadores, creo y contornos. Pero, pues eso como que a mí no, no me quiso, o sea, no lo compré porque, pues, no lo, no creo que, o sea, tengo una paleta nueva de Bisú. Entonces, como que dije, no, pues para qué. Bueno, no está nuevo, pero sí. Entonces, vamos a estar difuminando esta sombra, que es un tono cafecito más oscurito. Y voy a estar difuminando. Y ustedes, díganme, ¿ya tienen esta paleta? Yo, en serio, es una paleta que anhelaba muchísimo. Creo que de todas mis paletas que tengo, las que he anhelado muchísimo es la Frida. Y de la misma marca, qué chistosa. Jasmine y esta, de Luis Torres. Son paletas que yo, no, o sea, decía, las tengo que tener porque las tengo que tener. Y de Luis Torres yo ya la quería adquirir, pero, porque yo compro por línea en la página de Bellísima. Y ahí la tenían, pero se agotó. Cuando ya la quería comprar, se agotó. Entonces, pues, vean qué cosa tan más preciosa. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el tono aquí, naranjita. Que es el tono que está aquí, que se llama Grateful. Es que, disculpen mi pronunciación, pero voy a estar haciendo tipo un corte, pero no tan marcado. O sea, nada más quiero como limpiar lo que es esta zona de aquí, para que quede como limpiecito en esta parte. Y pues nada más estoy colocando así poquitita base. Es que a mí me gusta utilizar más base que, no sé, me gusta el acabado que tiene esta base, que es la de Elia Girl. Y nada más voy a estar limpiando un poquito en esta parte de aquí. Y ahora sí voy a estar pasando con la sombra, que es como un cobre. Y vamos a estar aplicando la corneta brochita, que es de las de Beauty Creations también, del set. Y saben qué? Algo que noté ahorita que he estado haciendo el look de este lado, es de que pigmenta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, me sorprende la pigmentación que tiene con brochita. Y este verde de acá, no me estaba ajustando como estaba aplicando con lo que es la brochita. Mejor la apliqué con el dedo y no, me cambió muchísimo, bastante. Bueno, voy a estar aplicándolo. Ahí está. Y ahora voy a estar aplicando el verde, que es este de aquí. Bueno, es como un azulito, entre azul y verde. Y este se llama Steam Star, algo así. Ay no, qué vergüenza con mi pronunciación. Primero la voy a estar aplicando con la brochita. Y ya que la tengo aplicada, la voy a estar colocando con el dedo para que noten la diferencia. Pero sí, o sea, vean. Se ve muy bonita la pigmentación. Está preciosísima. Que son sombras, o sea, se sienten cremositas, se sienten tan bonitas. Ay no, es que estoy súper emocionada, se lo juro. Está muy padre la pigmentación. Y la fórmula, o sea, obviamente que tenía que ser una fórmula, o sea, padre. Porque, pues, o sea, es una paleta de colaboración con un maquillista profesional. Y vean, ahí está quedando. Voy a pasar a aplicar la sombra con el dedo y vean la diferencia. Pigmenta súper, súper bonito. Vean. Todas las que están en este terminado como, como shimmer, están preciosísimas, se los juro. Vean, está hermosa. Ahora voy a regresar a lo que es la sombra, que es como cobrizo, bueno, naranjita. Y voy a pasarlo arribita del verdecito. Un poquito nada más. Voy a estar colocando más sombra café. Para unir los tonos, para que no se vea como que hay un, una separación. Voy a estar pasando a enchinar mi pestaña, que también estoy utilizando de la misma marca de Beauty Inspiration. Y la máscara de pestañas, que voy a estar utilizando son dos, que es la de Prosa y la de Biapod. Primero aplico esta, y ahora esta. Bueno, ahora sí voy a pasar a lo que es delinear, que estoy aplicando este delineador en plumón, que es de la marca Bisú. Allí no les comenté, pero me estuve cambiando. Me puse esta chamarrita, porque no sabía exactamente qué tonos iba a utilizar, entonces, por eso me cambié. Entonces vamos a tratar de que salga igual. El delineado, pero no va a ser algo tan dramático. Bueno, eso digo yo. Voy a estar pasando a aplicar este lápiz, que es de la marca Italia, pero vean, ya está súper chiquito. Y a mí me gusta aplicar en la parte de arriba, para que no se vea el espacio ahí del aso, cuando se aplica la pestaña en plaza. Y voy a pasar en la parte de abajo, a aplicar el mismo tono naranja en esta parte del lagrimal. El tono verde es este de aquí, que se llama Fate 16, que es un verde preciosísimo. Todos están súper pigmentados, pero este está... O sea, cuando hice el swatch, se siente súper cremosísimo. Y voy a estar aplicando también el naranjito un poquito aquí. Vean, qué precioso se ve. Pero voy a estar aplicando la pestaña postiza, que la pestaña hace muchísimo la diferencia, y ahorita regreso. Quiero comentarles lo que voy a estar utilizando en mi rostro, porque no quiero que se haga tan largo este video. Entonces, bueno, yo ya estoy aplicando mis productos para el cuidado del rostro, que es antes del primer y todo eso. Quiero mostrarles el primer que voy a estar utilizando, que es un nuevo producto que estoy probando, que es de la marca ELF, que son de los productos nuevos que tengo, que me mando a mi cuñada, que es este de aquí. Está súper bueno, se los juro que cambia la piel súper padre. Lo estuve probando en un en vivo y me encantó. Me encantó, es este de aquí. Y pues es el que voy a estar utilizando, y la base que voy a estar utilizando es la de Wet n' Wild. Esta es la que voy a estar utilizando. Y pues ahorita que termine, que también de una vez les muestro, la paleta de rostro que voy a estar utilizando es esta. Y el labial que voy a poner es este de aquí de la marca Italia, que es en el tono Brownie, número 26. Y pues ya para finalizar este video, y ahorita regreso con ustedes. Y pues bueno amigos, hasta aquí ha terminado el video del día de hoy. El look, vean, están preciosísimas las tonalidades, me encantaron, en serio me encantaron. La paleta la recomiendo, claro que la recomiendo, está súper bonita, las tonalidades que estuve utilizando, me encantaron. Ustedes vieron que no fueron nada difíciles de trabajar. Quiero estar probando más esta paleta, me faltaron muchísimas más tonalidades. Yo creo que les voy a estar trayendo con esta paleta, en especial, un look para Navidad. Déjenme en los comentarios si les interesaría. O si no, pues como les mencioné al principio, la voy a estar utilizando para mis en vivos de, en mi página, que si no me siguen en mis redes sociales, pues les dejo los links directos en la parte de abajo. Se me hace una paleta muy padre para el precio, o sea, me costó 550. Cuando el precio en la página era más alto, entonces se me hace súper, o sea, no es una paleta que está grande como las demás de las princesas, pero pues tenemos que tomar en cuenta que es una colaboración y los detalles. Eso es muy importante. Me encantó el empaque. Me encanta que trae espejo, que es algo que me gusta mucho. En esta ocasión sí lo estuve utilizando, porque a veces traigo mi espejo de aquí al ladito, pero esta vez sí lo estuve utilizando. Y la verdad me encantó y no puedo dejar de verlo en serio. Me encantaron los tonos. Estuve agregando en la parte del lagrimal, esta sombra de aquí, que es este Leo x2, que esa sombra está preciosísima, se los juro que está hermosa. Entonces, pues nada, súper recomendada esta paleta de maquillaje y pues esperen más looks con esta paleta. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta mini reseña de la paleta de Luis Torres en colaboración con Beauty Creations. Y pues si les gustó, regálenme su like y no olviden de suscribirse si aún no lo hacen y activar la campanita para que les notifique cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, ya sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.